Buenas tardes, bienvenidos a la Feria Pop Online 2021. Mi nombre es Laura López, estudiante de la Universidad del Norte y los estaré acompañando en el desarrollo de esta actividad. Si tienen preguntas o inquietudes pueden escribirlas en el chat y las estaremos respondiendo de acuerdo a las pautas del conferencista. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Natalia Ruiz, quien nos estará dictando la charla de Hablemos con un egresado de odontología. Bienvenida Natalia, es un gusto tenerte con nosotros aquí en la Feria Pop Online 2021. Gracias Laura, me plaza saludar a todos los que están conectados, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Ruiz, yo soy la coordinadora del programa de odontología de la Universidad del Norte y hemos creado este espacio para poder interactuar con todos aquellos que estén interesados en estudiar odontología en UNINORTE y qué más que vivenciar la experiencia de algún egresado con nosotros. Para quienes no sepan, pues nosotros somos un programa relativamente joven en la universidad, el cual ya llevamos más o menos casi seis años abiertos al mercado y por ende pues nos hemos sentido súper orgullosos pues de nuestras primeras promociones que han egresado con nosotros. Por lo tanto, en este momento, en este espacio, pues nos acompaña Jelisa Livingstone, quien es egresada de nuestro programa, quien hizo parte de esa primera promoción que se graduaron el mes de julio del año pasado y quien realmente pues ha venido a compartir pues la experiencia que ella ha tenido en el pasar de estos años desde que ingresó a la universidad, quien puso nuestro voto de confianza siendo de esa primera corte al ingresar a nuestro programa también pues obviamente cumpliendo los sueños de ser esa primera promoción y hoy en día pues ya se siente realizada de cierta manera pues el haber cumplido todos sus logros y en este momento pues está ejerciendo su profesión que realmente fue el sueño que logró tener desde hace aproximadamente seis años. Entonces quiero saludarla. Yeli, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Listo? ¿Me escuchan bien allí? Sí, aquí te escucho. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Pablo no me conoce, mi nombre es Yelisa Livingstone, estoy súper bien, gracias a Dios. Es un placer estar aquí con todos ustedes y gracias por brindarme esta experiencia. Claro que sí, me alegra mucho. ¿Ustedes me dirán? Claro, Yeli, bueno, me gustaría pues compartir contigo este espacio pequeño que tenemos, pero ojalá sea sustancioso pues para todos los que están conectados. Me gustaría saber, y hablemos un poquito de echar un poquito para atrás, después de hace seis años, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar odontología en Uninorte? Siendo pues esa primera corte de ingresar a nuestra universidad. Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento para ti. Bueno, Nati, la verdad es que la Universidad del Norte siempre se ha caracterizado por sus altos estándares de calidad. Es una universidad que es un referente a nivel regional, a nivel nacional e internacional. Te cuento que cuando yo estaba en el bachillerato, junto a mis compañeros tuve la oportunidad de visitar un par de ocasiones el campus de la universidad y yo quedé encantadísima. Nos encantó mucho la infraestructura de esta universidad. De manera que siempre que me dan la oportunidad de pasar por las afueras de la U, yo decía, este será el lugar en el que algún día yo estudiaré. A pesar de que en ese momento las circunstancias no eran fáciles, eran las mejores. Sin embargo, lo creí, lo tesoré en mi corazón y lo guardé, así lo creí. Entonces, les contaré brevemente un poco de mi historia. Yo nací y crecí en un barrio del sur occidente de Bajalquí, en un barrio muy popular. Estudié mi primaria y bachillerato por ejemplos padres. Me gradué en el año 2012 de la secundaria, de manera que al final de mis estudios de bachillerato, no tenía los recursos económicos suficientes para ingresar a una educación superior, entrar a una universidad. De modo que decidí estudiar la carrera técnica que está oral en el centro de Inca, aquí en la ciudad de Barranquilla. Fueron dos años y medio durante este proceso. Posteriormente, al culminar la carrera técnica, claricé mis prácticas en un centro de salud llamado Dentesalud. Fue allí donde tuve, me enteré por decir que la Universidad del Norte, Estado, promoción, apertura al mercado, ofrecían tres becas. Estas becas las llamarían de cafeto odontológico. Yo dije, bueno, yo quisiera hacer esta oportunidad para poder ingresar a esta educación superior, hay que aprovechar la carrera más fácil, así que decidí inscribirme en la promoción. Hice las pruebas teóricas, las pruebas prácticas. De modo que, finalmente, fui una de las ganadoras de este reto odontológico, ocupando el segundo lugar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te estoy escuchando. En algunos momentos se entrecortó, pero te escuché muy bien. Me alegra mucho que, bueno, gran experiencia que has tenido al tener, pues, la oportunidad de haber sido beneficiada de la beca. Sí, entonces, retomando un poco tu pregunta, a pesar de que la universidad no tenía el programa de odontología, apenas lo estaba ofertando, yo siempre supe que esta universidad es la que quería estudiar. Me sentía segura, sobre todo porque era una universidad que está acreditada, tiene una alta calidad. Que los programas del área de la salud, como la medicina, la enfermería, tienen su acreditación superior. Es un buen referente, una buena guía para yo basarme en lo que quería estudiar. Me sentía segura con la universidad. Además, que siempre la universidad figuraba en los rankings de las mejores universidades a nivel nacional. La infraestructura muy hermosa, el campus, la zona verde, la biblioteca, la sala de usuarios, el bambú. El ambiente que seguía la universidad. Entonces, pues, yo me abrió la puerta de entrar en la casa del saber y me sentí totalmente confiada, segura de este caud. Qué bueno, Yelix, me alegra muchísimo. Me gustaría también que compartieras qué beneficios sentiste ya al momento de cursar los cinco años con la universidad. ¿Qué crees que sentiste como beneficios del programa? Bueno, mira, durante estos cinco años, lo más importante es que logré adquirir conocimientos que fueron brindados por un cuerpo docente muy capacitado, un cuerpo docente excelente. Tuve la oportunidad de asistir a varios encuentros de facultades o odontológicas a nivel regional, como aquí en Paranquilla, en la ciudad de Cartagena, en la ciudad de Santa Marta. Dentro de eso, también tuve la oportunidad de ser ponente en uno de estos progresos representando a la universidad y al programa de odontología. También pertenecí al grupo de seguidores investigadores. Este es un programa que dura alrededor de un año, donde, pues, se puede colocar a flote esos talentos investigativos, hacer esos proyectos de investigación, con la guía de un tutor, claro está. También tuve el privilegio de ser tutora de la materia de sistema tomatocinático 1, una materia donde responsábamos materias de sistema nervioso, cardiovascular, sanguíneo, muscular, siendo allí una guía para los estudiantes que estaban en sementes inferiores, apoyándoles en su fortaleza, en sus debilidades, en sus dudas. Además de eso, también pertenecí al grupo estudiantil de odontología, como también hice parte de aquí, vive Uninorte, como inductora de la cultura Uninorte, promotora de esta cultura de la universidad. A chicos de primer ingreso, estuve en varios programas universitarios, también vale la pena destacar, uno de los grandes beneficios en la educación integral que tengo que dar. Tener en cuenta que compartimos créditos con medicina, un gran porcentaje de créditos con área de medicina, entonces esto nos ayuda a conocer más sobre el cuerpo humano, sobre el sistema en general, y no únicamente la odontología de la... La técnica o de manera únicamente incluyente en la obra, son un ser y materiales o meteorológicos durante toda la carrera universitaria, tanto en la clínica como en la clínica, de modo que el estudiante no tiene que preocuparse por adquirirlo durante el semestre. Yeli, disculpa que se te entrecortó un poquito, se te entrecortó un poquito, cuéntanos nuevamente cómo es el tema de la entrega de materiales en los laboratorios, que creo que no se escuchó mucho eso. ¿Cómo aplica eso en la universidad? Sí, la universidad... Dentro del programa académico... Se te están entrecortando otra vez. ¿Me escuchas? Yeli, no se está escuchando muy bien. No se está escuchando muy bien. Yeli, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Ahora sí, pero ahorita no te escuché bien, nuevamente no te escuchamos lo que comentaste. Entonces, en cuanto al tema de los materiales... Yeli, al parecer, está presentando inconvenientes con su señal. Pues vamos a retomar un poquito lo que ella estaba mencionando, y es que dentro del plan de estudio de nuestro programa de odontología, los estudiantes tienen la fortuna de poder contar con los materiales en todas sus prácticas de laboratorio. Usualmente los estudiantes en otras universidades requieren de incurrir en estos gastos adicionales en cuanto a lo que son los materiales consumibles. Nosotros como universidad incluimos eso dentro del valor de la matrícula con la intención de que el estudiante pues tenga de cierta manera una calidad en su trabajo y por ende pues se le entrega pues todos estos insumos con la más alta calidad en cuanto a lo que son las casas comerciales que otorgan esto. Entonces los estudiantes pues cuentan con estos recursos a partir de segundo semestre hasta décimo semestre. O sea, todo el componente de la preclínica como es todo el componente de la clínica de sexto en adelante. Yeli, ¿me escuchas nuevamente? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Yeli, quería retomar algo que mencionaste en cuanto al tema de la investigación que hiciste parte de los semilleros. ¿Cómo accediste a esta actividad extracurricular dentro de la universidad? ¿Al semillero de investigación? Sí. Ok, el semillero siempre hace una serie de profesores de selección. Son estudiantes generalmente desde cuarto semestre hasta séptimo semestre, los que son aptos para poder ingresar al semillero de investigación. Tienen alrededor de dos semestres. Los trabajos son los sábados durante dos horas aproximadamente. Tienen un tutor, pueden ingresar a los proyectos que ofrecen a la universidad. Es un proceso de selección que es realista. Qué bueno, qué bueno que a pesar de haber pulsado todo lo que es la carrera como tal en la universidad, pues aprovechaste mucho lo que son las actividades extracurriculares que ofrece la universidad y que, bueno, potencializaste mucho esas aptitudes y habilidades que tienes tú para fortalecer el tema de la investigación. Ya porque estamos un poquito cortos de tiempo, quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia luego de haberte graduado en mes de julio, que perteneciste a esa primera corte que, por cierto, quiero mencionarles que el grupo estudiantil que hizo parte de esta corte en la cual ella se graduó lograron ocupar el primer lugar a nivel nacional en las pruebas Saber Pro, lo que realmente eso es un orgullo y un gran reconocimiento para el esfuerzo y dedicación que todos estos estudiantes realizaron en el pasar de estos cinco años y también, pues, obviamente retribuye mucho, pues, la labor que nosotros como institución, pues, estamos realizando y estamos ofreciendo, pues, obviamente, un proceso de calidad en cuanto a la educación que ofrecemos, ¿verdad? Entonces, Jelly, cuéntanos un poquito, luego de haberte graduado, ¿qué has hecho? Cuéntanos. Bueno, yo les cuento que me gradué en julio del año 2020. Esto fue en pleno pico de la pandemia, una situación complicada porque la muerte siendo en medio de una pandemia que tienen incertidumbre, tienen angustia sobre el futuro, sobre todo cuando saben que la ontología es una de las carreras que está entre más riesgo a contagiarse de este coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de esa crisis, en donde posiblemente adquirir un empleo no era fácil porque en contraste a esto, lo que veíamos era que los odontólogos estaban despidiendo a sus exiliados y a los padres no se quedaban sin empleo, no era el paciente, las facultades odontológicas estaban cerrando. Lo que decidimos y terminé yo en medio de esa crisis fue convertido en oportunidades y fue allí donde nació la idea de crear un propio emprendimiento, de abrir nuestra propia consulta. En estos momentos, pues les estoy hablando de mi consultorio odontológico, que fue un proceso también bastante complicado, difícil, pero se dio de una manera rápida. Fueron tres meses desde que me gradué hasta que lo inauguramos. Lo tengo ubicado en mi sector, en mi barrio. Entonces, aquí puedo poner en práctica todos estos conocimientos que adquirí durante los cinco años en la universidad estudiando odontología. Puedo brindarle a mi comunidad beneficios, sobre todo que es una comunidad muy vulnerable, donde acceder a esos servicios odontológicos no es fácil por el factor económico. Entonces, es allí donde yo coloco mi grasa de arena y pues trato de evitarles mi mejor ayuda a lo que más puedo. Les digo que estudiar odontología en mi norte es un plus porque te brinda una infraestructura, una tecnología, te brinda la verdadera tecnología, un software especializado. Tienes unas unidades amplias para la comunidad, la comodidad tuya y la comodidad de tus pacientes. Además, puedes disfrutar de un espacio donde el estudiante puede tener un bloque, un casillero para tener la seguridad de sus instrumentos, sus materiales y no tener que arriesgarse a ir por la cadera. Así es. Además, les digo que hay una educación que son muy valientes porque, como les digo, te dan una educación basada en la medicina. Y, pues, por otra parte, las odontologías también te brinda la oportunidad. Yely se te está entrecortando la voz. ¿Me escuchas? Yely, si deseas, puedes apagar la cámara. De esta manera, pues, la conexión va a ir como un poquito más fluido. Si deseas, pues. Dale, Yely, intenta apagando la cámara para ver si te escuchamos mejor. ¿No me escuchas, Yely? No, parece que tuvo como inconveniente en continuar. Bueno, les cuento un poquito en cuanto a la experiencia de Yely. Yely egresó en el mes de julio del año pasado. Fue de, perteneció a esa primera corte de estudiantes graduados de nuestro programa. Y Yely, ahí les estaba contando que miró como una oportunidad, pues, el crear su propio consultorio en medio de una pandemia que estamos viviendo todos y de las dificultades, pues, obviamente, de empleo, ¿verdad? Por lo tanto, pues, eso le sirvió, pues, a ella, pues, impulsarla, realizar este emprendimiento. Y, bueno, lo ha logrado. Miren que ella ahora mismo está conectada en su propio consultorio, pues, que más que realizando, pues, obviamente, una actividad muy satisfactoria, incluso para su comunidad, porque, pues, ella está ubicada dentro de su mismo barrio. Y eso, pues, realmente también le ha generado confianza, pues, al sector en el que se encuentra. Yely, ¿se me escuchas nuevamente? Yely, si quieres, apaga tu cámara y activas el micrófono. Y si quieres, culminas, pues, la idea que estabas realizando. Porque creemos que la cámara te puede ayudar a que no se te entrecorte la voz que se estaba escuchando entrecortada. Ok. Les estaba comentando que, además, la odontología te permite ventajas. Ya que además es una cara hermosa, muy gratificante al ver a los pacientes. Felices con sus tratamientos finales. Estudar a la odontología te permite combinar las artes con la ciencia. Te da la oportunidad de trabajar en un sector público, en un sector privado. La oportunidad de tener tu propia consulta, ser tu propio jefe, administrar tu horario. Puedes ejercer cargos administrativos. Cargos también de docencia, de la investigación. Entonces, también es una cara que puede ser muy bien remunerada. Y, pues, la odontología en un norte es una... Yeli se entrecortó nuevamente. Pero, bueno, vamos a... Dado que ya se está como culminando el tiempo, gracias por la experiencia que nos has estado contando. Realmente ha sido bastante enriquecedor y muy de satisfacción para nosotros como universidad, pues, el haber visto esta oportunidad que ella vio de emprendimiento en tan corto tiempo realmente. Y donde, pues, también puedo resaltar que los compañeros de ella, los cuales se graduaron, pues, todos en este momento están ubicados tanto laboralmente como hay algunos que han decidido continuar estudiando sus posgrados para realizar unas especializaciones. Por lo tanto, pues, estamos bastante contentos, pues, de toda la experiencia que han logrado, pues, estos estudiantes en tan corto tiempo. Y más en este tiempo tan desafiante, que es el tema de la situación de salud pública a la cual estamos viviendo. Nos faltan cinco minutos de este espacio que tenemos. Y me gustaría, si de pronto alguien tenga alguna pregunta, que quiera de pronto compartirnos de alguna inquietud, y con mucho gusto, pues, podamos resolverlo. De todas formas, también quiero invitarlas a que tenemos un espacio de un stand, el cual ustedes pueden conectarse con nosotros, pues, pueden mirarlo en la página web, en las actividades de la Feria Pop. Nosotros estaremos conectados en el stand hasta el día de mañana. Por lo tanto, pues, pueden acceder a este espacio en cualquier momento, en toda la jornada, de ocho a seis y media de la tarde, y con mucho gusto, pues, podemos seguir resolviendo cualquier otra inquietud. No sé si existe alguna pregunta, pues, también lo pueden manifestar a través del chat. Incluso les puedo escribir mi correo electrónico, por si también, pues, en algún momento, pues, quieran escribirme y estén interesados, con mucho gusto lo pueden hacer. Ahí les acabo de compartir mi correo electrónico por el chat. ¿No hay preguntas? Bueno, Laura, te cedo la palabra. Bueno, si no hay preguntas, pues, hemos llegado al final de esta charla. Muchas gracias a Natalia, muchas gracias a Yelitza por acompañarnos en esta jornada y a ustedes por conectarse a la actividad. Los invitamos a que sigan recorriendo, disfrutando el contenido de la feria que hemos diseñado especialmente para ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias.